Ok, so, definitivamente Graduation es el álbum que inmortalizó a Kanye West Y sé que muchos deben de estarse preguntando Rodrigo, ¿pero a qué te refieres con esto? Si en tu review de The Coldest Dropout dijiste que es tu álbum favorito de Kanye, bla 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 Y sí, eso sigue vigente, eso sigue siendo correcto hasta la fecha en el plano de su objetivo Me parece el disco mejor logrado de Kanye Fue una introducción hermosa a su impresionante catálogo Y más a esta trilogía marcada por esta narrativa crítica sobre el sistema universitario occidental Digamos, a grandes rasgos Esta narrativa bastante crítica sobre los dogmas que occidente te inculca en la mente Desde que eres un adolescente, sobre las metas que te implantan Que tienes que supuestamente cumplir para ser alguien en la vida Un poco Kanye criticó, deconstruyó y se cagó en todo este sistema colegial En esta trilogía hermosa Pero para mí Graduation inmortalizó a Kanye como artista Porque es su primer álbum en trascender la barrera del rap con diferencia Recuerden que sus predecesores The Coldest Dropout y The Registration Tenían una sensibilidad bastante marcada por el rap Obviamente innovando, como siempre lo ha hecho Kanye Obviamente trayendo elementos del soul con los samples pichados de The Coldest Dropout Obviamente trayendo elementos de la música cinematográfica y la música orquestal Como hicieron en The Registration En específico por la influencia de John Bryan como coproductor de ese álbum Pero este es un álbum, Graduation, que no apela solo a los raperos Sino que apela a todo el puto globo terráqueo Y con esto me refiero a que este disco tiene una serie de himnos Que son recordados por los más rockeros, los más reggaetoneros, los más bachateros, los más salseros Porque Can't Tell Me Nothing, I Wonder, Stronger Son temas jodidamente universales Y cuál es uno de los principales requisitos dentro del catálogo de cualquier artista trascendental No sé, pensemos en Michael Jackson, pensemos en Prince, pensemos en Bob Dylan Son los himnos, himnos trascendentales Que rompen con cualquier tipo de etiqueta, género, gremio, etcétera, etcétera Música para el mundo, universal Y Kanye en Graduation logró esto muy bien Y no lo logró de forma inconsciente, aleatoria y por los azares del destino Sino que él se puso la meta entre ceja y ceja De hacer música para estadios, de hacer música para arenas De no solo hacer música para la casa y para el club y para los raperos Sino hablarle al puto mundo Y Jordan Rose en un artículo para Complex Articula esto bastante bien cuando él dice Después de irse en tour con YouTube Kanye se comprometió con la idea de hacer himnos de rap Que encajaran mejor para arenas que para los clubs y los carros Y es que esto delimita muy bien Y nos ayuda a contextualizar el marco estético y musical de todo Graduation Para este álbum, Kanye obviamente viró completamente su sonido Se olvidó parcialmente de los arreglos de Late Registration Aunque notamos una cierta influencia susurrada, minúscula, entre paréntesis De los arreglos de ese disco en Graduation Por ciertas secciones de violines espectaculares Con las que nos vamos a topar Pero que no son el protagonista principal El protagonista principal en Graduation Es un sonido sintético, retrofuturista, robótico Que hasta la fecha que ya Graduation está cerca de cumplir 20 años Sigue sonando adelantado a su tiempo Sigue sonando como música alienígena Y esto lo lograron muy bien con los sintetizadores modulados Con los sintetizadores eventualmente saturados Y en el aspecto musical Kanye se influenció del house Se influenció del indie rock Se influenció del eurodisco Y evidentemente del electropop Que es una de las principales etiquetas que podríamos ponerle a este álbum Sabrán que luego en el álbum posterior Aero Aids and Heartbreak Kanye profundizó muchísimo más en esta influencia del electropop Pero Graduation tiene mucho de esto Y es un género que le sirvió para crear un marco universal Esos sintetizadores adictivos Ridículamente magnéticos Fueron el campo perfecto para que Kanye metiera gol En prácticamente todos los temas Punto y aparte Y en el tema de las letras Kanye simplificó todo muchísimo más Optó por un enfoque minimalista Se olvidó de las rimas multisilábicas Complejas Que son comida para los hip hop heads Como nosotros Como lo dicen de Cole Strapod En temas como two words Como death Blah, blah, blah Y dejó que las instrumentales respiraran mucho más Y optó por estructuras de rimas Super básicas Por rapear menos Y por optar por coros masivos Y U2 Específicamente en la gira que Jordan Rose menciona En la que Kanye participó El Vertigo Tour Donde él estuvo en el 2005 Y en el 2006 En varias presentaciones Influenció mucho en este aspecto Kanye se enamoró De el poder que las bandas de rock tenían Sobre esas masas de 20, 30, 40 mil 50 mil personas Y él dijo Yo puedo y quiero hacer esto Y vaya que lo logró muy jodidamente bien Y es que la ética de trabajo obsesiva de Kanye Ya existía antes que graduation Pero queda evidenciada en anécdotas curiosas Como por ejemplo Se rumora que Para culminar Stronger Kanye remezcló el tema Un aproximado de 75 veces Y dato curioso Es la primera colaboración de Mike Dean Con Kanye en su discografía Como un coproductor Y todo el trabajo que llegó a este tema Evidentemente Queda evidenciado en el Jodido himno inmortal Que es Stronger Uno de los temas más escuchados de Kanye En todo su catálogo hasta la fecha Y una prueba más De esta tesis Que yo estoy Un poco demostrando acá En esta reseña Y es que Este es el disco Que inmortalizó a Kanye Porque Si bien Late Registration Tenía himnos como Gold Digger Correcto Si bien Late Registration Tenía himnos como Touch the Sky Si bien The College Drop Tenía himnos como Jesus Walks O The New Workout Plane Eso eran anomalías Y no era el norte Precisamente de Kanye El norte de Kanye Con esos discos Era darse a conocer Demostrar que podía triunfar En el rap Sin explotar los clichés De hablar De que vengo de Chicago Y te puedo matar En dos segundos Y que rockeo cadenas Todo el tiempo Y bueno Kanye siempre estuvo Conflictuado entre Esas narrativas Entre el mundo gangsta Y el mundo del backpack Y por eso destacó Tanto en esos álbumes Pero definitivamente Su orientación Con Graduation Fue Vamos a hacer temas Para la posteridad Y volviendo a Stronger Un gesto precioso Es que Timbaland Productor mega icónico Del hip hop En específico A eso de los inicios Y mediados de los 2000 Él volvió a hacer Las drums De este tema Para el álbum Y evidentemente Rompió Yo considero que Stronger Sigue siendo el tema Que marca la tónica Estética y musical Del álbum Porque está muy presente Esa influencia Del eurodisco Y del electropop Y obviamente El sample de Daft Punk Es uno de los momentos Más reconocidos Y más aclamados Del disco Hasta la fecha Y bueno Obviamente también Destacan los sintes Espaciales Alienígenas Y brillantes En la producción De este tema Y destacan líneas como You should be honored By my lateness That I will even show up To this fake shit Obviamente Kanye Vuelve a su posición arrogante Pero si hay algo Aparte de los de Libre Y el enfoque minimalista En las letras Que lo diferencia Con un énfasis particular En relación a los dos discos Anteriores Es que Este álbum No tiene historias Tan personales Con tanta frecuencia Durante todo el tracklist Como los predecesores Es decir No te vas a encontrar Imágenes Vividas Meticulosamente Crafteadas Super íntimas Como Roses En Late Registration Donde Kanye pintaba Esta imagen De su abuela En una cama Del hospital Blah, blah, blah No tienes momentos Tan personales Como Spaceship En The College Dropout Donde Kanye hablaba Sobre lo mal Que la pasó En un trabajo Explotador En Gap Trabajando varios turnos Blah, blah, blah Si habla de él Pero el enfoque es No hablemos De Kanye para el mundo Sino que Hagamos canciones Con las que La gente pueda Identificarse Y definitivamente Lo logró Claro Si hay puntos Super emotivos Y super íntimos Como Big Brother El tema conclusivo Del álbum Donde básicamente Venera a Jay-Z Como su mentor Obviamente su hermano mayor Y una figura Más que influyente Para él Pero No es la tónica Y no es lo normal En Graduation Acá Kanye Habla De experiencias Triunfantes Por eso los nombres De los temas Stronger Champion Can't tell me nothing Y es música Literal Por momentos de éxito Y clímax absoluto Por eso no es de extrañarse Que muchos de nuestra generación Cuando nos graduamos Cuando sacamos un título Cuando salimos Con la persona que nos gusta Cuando logramos algo Por más insignificante que sea Nos pongamos Graduation De inicio a fin Porque Es un álbum Que le habla Al éxito A la victoria Y ¿Cuál era la victoria? Contextualmente hablando Para Kanye En este momento Bueno Que estaba Básicamente Que en el pináculo Del rap Se cogió A 50 Cent En las ventas En esta batalla Que hubo entre Graduation Y Cordy's En ese momento Y vino De ganar Dos Grammys A mejor álbum Rap del año Con TCD Y con Late Registration Así que Obviamente El tipo estaba En la cima del mundo Y temas como No me puedes decir nada Hacen sentido O sea Hablando de esto Obviamente Nos vamos a detener En Can't Tell Me Nothing No tiene el sentido El oído Que Kanye West Tiene para los samples Lo tuvo desde el inicio De su carrera Y lo sigue teniendo Hasta el 2023 Obviamente El chopeo De este sample De Oh Para mí Construye 50% del tema Y el trabajo Melódico En el coro Ejecuta A la perfección Esa visión De Hagamos música Para estadios O sea La La Y ese Son perfectos Son espectaculares Y Este es otro ejemplo De como Kanye Deja respirar Exitosamente La instrumental Y Tiene Letras adictivas Como Que es un reflejo De la psiquis Y el arquetipo De Kanye Como personaje Artístico Hasta el día De hoy O sea Estoy bajo Escrutinio Y que voy a hacer Actuar más Estupidamente Soy Kanye Nadie me puede Decir nada Luego tiene líneas Que creo que son Mis favoritas Del disco Estas que dicen Life is Dependent How you dress Ahí hay un Double Tundra Ya nos vamos A detener ahí So If the devil Were Prada Adam Evil Were Nada I'm In between But Way More Fresher Acá se refiere Con Depending How you dress Es un doble Sentido Porque La vida Es una Espacio en blanco Depende de Cómo la vistas Pero también Se puede interpretar Como how you Address her O sea Cómo te dirijas A la vida Cómo le hables O sea Si tú visualizas Un futuro Exitoso Y trabajas Por eso Lo puedes Lograr Todo Depende De cuál Sea Tu mindset Tu motivación Y que tan dispuesto Estés a saltar Los obstáculos Por ahí Un poco la letra Y luego dice Que si el diablo Viste de Prada Y Adam Y Eva No vistieron nada Yo estoy En el medio De ellos dos Solo que con más estilo Puta madre O sea Ni estoy Tan corrompido Por Satanás Ni soy Tan holy Tan santo Ni soy Bendito Ni estoy Bajo los Mandamientos De Dios Sino que Soy Kanye Y siempre estoy Balanceándome Entre el bien Y el mal Y estas líneas Han envejecido Muy bien Y por más que Lo que les digo No sea tan íntimo Y personal El lápiz de Kanye En este álbum Tiene barras inmortales Por lo menos Hablemos de Barry Bones Con Lil Wayne Donde Deja un poco Este enfoque de estadio Y vuelve más A su retórica rapera Sobre todo en los Delibris Y acá Kanye dice They say he going crazy And we seen this before But I'm doing Pretty good As far as Geniuses go And I'm doing Pretty good In my pink polo Que marca un poco El por qué Kanye Se ha podido diferenciar Dentro del panorama Contemporáneo del rap Cuando él dice Bueno ellos dicen Que se está volviendo loco Y hemos visto esto antes Pero a mí me está yendo Demasiado bien En cuanto a los Genios respecta Y estoy luciendo Bastante hood Bastante gero En este polo Rosado Que viene siendo Digamos el mayor Símbolo de Estatus Y clases sociales Altas En Estados Unidos Se asocia al mundo Del deporte Del polo Los caballos Blah 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 Todo este estilo de vida Y Kanye dice Puedo ser yo En ambos mundos Y son espectaculares Luego tenemos que hablar Inevitablemente De temas como Drunken Hat Girls Que tiene un featuring Del ex Mos Def Hoy en día Conocido como Yasin Bey Que honestamente Es el tema más surreal Del disco No No logro comprender Casi 20 años Después de Graduation Cómo esto terminó En el tracklist Porque Definitivamente No es de los mejores Temas del disco Dejemos eso claro Pero es que Acá se amplían Un tema de crowd rock De la banda clásica Cannes Y la temática Es que están hablando De perseguir Chamas Chamas guapas Y rascadas Y borrachas Y No La letra no envejeció bien Tampoco la instrumental Y si es uno de esos Pocos momentos Curiosos Para mal Dentro de Graduation Luego hay temas como Flashing Lights Que tienen featuring De Duel Donde la sección de cuerdas Que utilizan es preciosa De nuevo Es un pequeño guiño Sutil A toda la sonoridad De la Registration Eso me agrada Y contrastan Muy bien Estas cuerdas Orquestales Con el sintetizador Clubero Y chopeado Que nos lleva Al mundo de la electrónica Del house Bla 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 Ustedes entienden Y en específico En Flashing Lights Kanye tiene una de las mejores Entradas del álbum Ese tema es muy bufiado Y luego tengo que hablar De Everything I Am Con DJ Premier Que tiene obviamente Scratches La leyenda Del rap New York Primo Este es un tema Mucho más soulful Con una progresión De acordes De teclado Espectacular El tema es más minimalista Es más frío Es más personal Y básicamente La letra se basa Sobre su relación Con las expectativas De la audiencia Que siempre Quieren que llene Ciertos moldes Pero es Kanye Y Kanye Nunca va a cumplir Las expectativas de nadie Y siempre va a inventar Sus locuras ¿Me entienden? Y me encantaban De acá líneas como People talk so much Shit about me About barbershops They forget to get Their hair cut Y en síntesis La ironía de Kanye Riéndose Ante el bullicio De la humanidad Es como Que la cagué pa' ti Bueno Pa' ti Pero yo la seguiré cagando Y seguiré siendo Kanye O sea La gente habla Demasiada mierda Sobre Kanye En las barbershops Que hasta se les olvida Que tienen que cortarse el pelo Increíble Luego tengo que hablar De The Glory Que es otro de los temas Más hermosos Dentro de No solo Graduation Sino que toda esta trilogía Este tema Tiene un estilo Mucho más soulful Y recuerda En cuanto a producción Al Kanye De The College Drop Definitivamente Tiene un sample De gospel Chopeado De una manera Exquisita I'm scared of the glory I'm scared of the glory Y tiene Un drum break Bastante bouncy Y El beat Está muy bien logrado Luego Hablando de Homecoming Con Chris Martin Acá Kanye Nos lleva de vuelta A Chicago Que siempre lo referenció En específico En The College Dropout Pero La instrumental aquí Es preciosa Porque Tiene una secuencia De acordes De teclado Que nos lleva Muchísimo A los orígenes Del house Que es un género Que fue criado En Chicago Y aparte Acá a Kanye En la letra Le habla una especie De chica Pero bueno No es muy difícil Darse cuenta De que la metáfora Es que esta chica Es Chicago Y Chicago Tiene un diálogo Acá con Kanye Y es precioso Es preciosa Esa simbiosis De artista Ciudad Y como se complementan Ahora me gustaría Cerrar hablando De mi tema favorito De todo el álbum Creo que no es muy difícil De predecir Es A Wonder Este es uno De los temas Más emotivos E inspiradores Del hombre Y estamos hablando De un hombre Cuya obra Se basa en básicamente Transmitirte El ego Y el orgullo Que el mismo Se inculcó Para romper Las barreras Que la industria Le ponía Así que obvio El tipo Tiene muchas Vainas motivacionales Pero es que este tema Es precioso Para mi tiene El mejor sample De todo el disco La secuencia de acordes Y la voz sutil Y frágil Que se amplía Es sencillamente Envolvente Es una maravilla Y la estructura Es la mejor Del álbum Llegando A esa última Estrofa conclusiva No me parece Descabellado Argumentar Que esta es La mejor Estrofa conclusiva En cualquier tema De pop rap De la historia Punto y aparte Y estoy hablando De la estrofa Que dice Es mi hijo de puta Y logra perfectamente Su cometido Inspirar Llenarte de vigor De fuerza Cuando te sientas Decaído Que tienes esta meta Hoy te fue mal Mañana lo vas a intentar Con más fuerza Es básicamente eso O sea Y estoy de vuelta En mi lucha En mi chamba En mi trabajo Un psíquico Leyó mi línea de vida Me dijo Que durante Mi existencia Mi nombre Mi nombre Mi nombre Y va a ayudar a iluminar El skyline De Chicago Y por eso I wonder Siete de la mañana Ese es el prime time El cielo va a ver Dios está llamando Desde las hotlines Porque me sigue dando Líneas calientes Soy una estrella Como no voy a brillar Vete a la verga Kanje Conclusión El disco Que inmortalizó A Kanje West Música Que salió De la etiqueta Que le asignaban De soul Hip hop De hip hop Orquestal De bla 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 Es el disco Que lo hizo Un popstar Y que confirmó El mito Y la leyenda De que Kanje No se iba a ir A ningún lado Y que al hombre Le quedaba por lo menos Una década más De producir palos No solo para el gremio Del hip hop Sino para el gremio De la humanidad Y por todo lo que he dicho Obviamente Esto es un clásico Y le haría una puntuación De un sólido 9 de 10 A graduation De Kanje West Uno de sus mejores álbumes Fácil Si les gustó este contenido Suscríbanse Comenten Activen la campanita Denle me gusta Toda esa vuelta En la descripción Están los links A mis redes A nuestro nuevo canal De Twitch Donde estamos Activos Varios días a la semana Reaccionando A nuevos lanzamientos Bochinchando Jodeando Bla 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 También están los links A nuestra comunidad De Patreon A nuestro servidor De Discord A nuestro Instagram A nuestro Twitter A nuestro TikTok Etcétera Visiten todo eso Y nos vemos en la próxima Un abrazo Chao